Actualidad. Olga Moreno desmiente que tenga novio, estoy enamorada de mi hija. Tal y como ya había desmentido Marina Snal, Moreno desmintió los rumores de noviazgo con su representante por medio de una publicación de Instagram. Olga Moreno ha decidido desmentir los rumores de noviazgo con su manager con una historia en Instagram donde de una forma muy astuta envía la puya de que la información que han vuelto a reciclar en Ya es verano es falsa. Moreno compartió una foto muy tierna de ella abrazando a su hija Lola y escribe, enamorada de mi hija junto a tres corazones rojos. Con esto se confirma que la historia es falsa y Olga Moreno no está enamorada. El YouTube Enrique García comenta que los programas de Telecinco están desesperados por audiencia, tanto que ya no saben ni qué inventar. Además, Rocío Carrasco no asistirá al homenaje de Rocío jurado por su cumpleaños a pesar de haber sido invitada, si no hay pasta no voy. El día de mañana Rocío jurado cumpliría 77 años, y el Ayuntamiento de Chipiona y la Asociación Rocío Jurado se preparan para homenajearla. El 18 de septiembre sigue siendo muy recordado por muchas personas y, en especial, por la gente de Chipiona. El Ayuntamiento tiene preparado un pequeño homenaje a la cantante. El alcalde, Luis Mario Parcero irá a las 11 de la mañana a dejarle un ramo de flores a su monumento. Por otro lado, la asociación RJ la más grande hará un homenaje en el que marcharán por las calles de Chipiona junto a una banda que tocará la música de la cantante. Este homenaje lo harán desafiando la voluntad de Rocío Carrasco que les ha prohibido usar la imagen de su madre sin su autorización. Vale acotar que, según Snal, Rocío Carrasco fue invitada al homenaje del Ayuntamiento pero no va a asistir. Y finalmente. Olga Moreno y David Flores disfrutan de una comida con su familia, lo que la vida te quita, te lo devuelve con intereses. Olga y David conviven como madre e hijo, y pasan su fin de semana con la familia Moreno. La marea fucsia podrá decir lo que sea de Olga Moreno pero la realidad es que tiene un vínculo excelente con el hijo de Antonio David y Rocío Carrasco, David Flores. Todos los fines de semana tiene algún plan que involucra a su familia y David Flores es uno más de ellos. Pero no solo con David, el cual vive con ella por elección propia, sino con Rocío Flores también. Cada semana tiene algún plan para pasar tiempo con la joven y darle todo su apoyo. Ahora más que nunca los hijos de Flores y Carrasco pueden afirmar que lo que la vida les quitó, se los devolvió con intereses. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.